Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión y le tenemos un consejo. Los mejores sueños ocurren cuando se está despierto. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por vientos moderados a temporalmente fuertes que estarán afectando a distintas provincias del departamento de Santa Cruz es hasta mañana y también la alerta meteorológica de prioridad naranja por ascensos de temperaturas máximas por encima de su promedio que estarán afectando a distintas provincias del departamento de Tarija también son hasta mañana. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz la mínima será de 2 grados y la máxima llegará a los 20. En Cochabamba la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 31. En Santa Cruz la mínima será de 24 grados y la máxima llegará a los 33. En los 3 departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Veamos las temperaturas en otros puntos del país. Acompáñenme hasta la segunda sección en Potosí. La mínima será de 1 grado y la máxima llegará a los 21. En Oruro la mínima será de 1 grado bajo 0 y la máxima alcanzará a los 21. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. En Chukisaca la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará a los 28 con un cielo mayormente despejado. Veamos las temperaturas en el resto del país. Vamos hasta la tercera sección. En Pando la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 34 con un cielo parcialmente nublado. En Beni la mínima será de 24 grados y la máxima alcanzará a los 35 con un cielo mayormente despejado. En Tarija la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará a los 31 con un cielo parcialmente nublado. Amigos recuerden que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sea un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!